¿Quién más que un intendente es el que sabe realmente lo que hace falta? ¿Quién sabe lo que puede cambiar la vida a los vecinos y a las vecinas? Un cordón cuneta, una salita sanitaria, un centro de salud, una escuela. ¿Quién más que ustedes saben realmente qué es lo que hace falta? Por eso fue tan inteligente la idea de nuestra Presidenta y por eso que cada día que avanzamos en estas obras concretas estamos transformando en lo real todo en nuestra Argentina. Estamos haciendo, estamos transformando en los hechos y no en las palabras las realidades. Y por eso tampoco es casual que hoy encabece nuestro proyecto en la Provincia de Buenos Aires uno de ustedes, un intendente como Martín Insaurralde que ha demostrado tener el coraje para superar las dificultades propias y externas para transformar la realidad. Ese es el coraje que estamos mostrando. Ese es el coraje que tenemos los que no nos ha tocado la fácil tarea de relatar u opinar sobre lo que hacen otros. Lo decía nuestra Presidenta el día sábado, algunos opinan, nosotros hacemos. Y esto es lo que estamos haciendo, haciendo realidad de nuestros sueños, transformando los sueños de cada uno de los vecinos de ustedes en obras concretas que transforman la realidad. Estas son las realidades a las que hablamos todos los días. Estas son las realidades que poco tienen que ver con los opinólogos o los que hacen los relatos. Relatos hacen los otros. Nosotros hacemos obras. Hacemos obras concretas que transforman la realidad.